Música Sobre la notificación a los ambulantes ubicados en la primera cuadra de la calle Luis Alberto de las Casas, Luis Mora, funcionario municipal, ratificó que el plazo de su retiro es el 14 de julio. Ya se ha coordinado con la gerencia de obra, en la cual a partir del día 15 se va a empezar lo que es el levantar toda la parte de la primera cuadra de Alberto de las Casas, en la cual van a ser el asfaltado correspondiente. Seguramente usted ha escuchado o ha visto las informaciones sobre los comerciantes que piden reubicación. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, nosotros desde el año pasado ya le hemos notificado justamente para que ya ellos buscaran otro lugar donde trabajar. Ellos hicieron la denuncia correspondiente, plantearon su acción de amparo, de la cual la han perdido. Entonces nosotros en estas reuniones que hemos tenido ya desde el año pasado, le habíamos informado de que tenían que desocupar este lugar, que vayan buscando otros lugares donde vender, porque lamentablemente ya la obra se iba a ejecutar. Entonces ya le hemos notificado nuevamente a ellos, dándole el plazo hasta el día 14, porque el día 15 ingresan las máquinas a hacer el trabajo correspondiente de lo que se le ha faltado. A las empresas de transporte que están ubicadas, las dos empresas de transporte que están ubicadas ahí, dos a tres empresas, porque hay también de taxi colectivo. Así es. Estas cuatro empresas que vienen trabajando actualmente, vamos a citarlo en el transcurso de la semana, también para que tengan conocimiento y poder ordenarlos y puedan brindar un buen servicio desde que empieza la obra hasta que la culminación. Esta reunión va a ser en el transcurso de esta semana y ya estaremos informándole a los transportistas. Eso sí queda entonces claro, según sus palabras, que no va a volver ningún comerciante ahí a ese lugar. Ah bueno, terminada la obra ya no van a volver, esto ya lo hemos hablado en todos los idiomas con estos comerciantes informales, con las personas, ellos ya lo saben desde el año pasado y no se va a permitir la venta ambulatoria culminada la obra de asfaltado.